El proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional fue aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional en la sesión ordinaria de este martes. La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solorza, no informó que el proyecto presentado tiene algunas modificaciones. El inicial tenía 45 artículos, ahora son 29, donde se acogieron y acoplaron algunas normas legales y se revisó profundamente los casos que se deben amnistiar. Añadió que todos los llamados presos políticos y exiliados están incluidos. Aclaró que la amnistía no promueve la impunidad, citó el caso de nuestra compañera Adriana Urquiola. Ninguna mención, ni a estafa inmobiliaria, ni a narcotráfico, ni a ninguno de los delitos de los cuales ellos han hecho mención. Tampoco queda amnistiado ningún homicida. Son nuestros presos políticos, ciudadanos acusados, porque aquí no se acusa a nadie por pensar distinto. Se les imputa cualquier delito, el primero que se les ocurra en el código penal. Pero con el caso concreto de Adriana es importante destacar que también consultamos con ella y que ella sabe que no es cierto que se amnistía al responsable de la muerte de su hija. Mentiras y manipulaciones como esta son las que hacen que el pueblo de Venezuela, el que antes creyó en Chávez, que se sienten chavistas y no maduristas, sientan que votaron el legado del comandante. Por su parte, el diputado Juan Pablo Guanipa dijo que el chavismo apoya la amnistía. Esto según referencia a hechos históricos. Los golpistas del 92 hicieron una ley de amnistía para beneficiar a los golpistas del 92. Entonces, ¿cuál es el autoperdón del que ustedes están hablando? Aunque en el orden del día no estaba la segunda discusión de dicho instrumento, se produjo la modificación del orden aprobada por la mayoría opositora, pero con múltiples quejas del oficialismo. Aseguran que esto solo busca generar confrontación y caos. Dejo de la responsabilidad que tienen que tener ante el país, ponen y convocan una sesión a nombre del Papa, hicieran el punto y ponen una ley sin entregar aquí, informen segunda discusión. No habla mucho de paz, no habla mucho de reencuentos, no habla mucho de respeto, eso que acaban de hacer ustedes comenzando. Ustedes están dejando sin acceso a la justicia, a la reparación, a centenares de familias que han sido víctimas de los atentados terroristas cometidos por ustedes durante 17 años de desestabilización de la Generalitat. Durante la sesión estuvieron presentes familiares de los llamados presos políticos en apoyo a la aprobación de este instrumento legal.